Se mostró otra vez con Verónica Ojeda, pero más allá de una supuesta reconciliación, Maradona preocupa, Catalina. Sí, preocupa por las cosas que dice y cómo las dice. Lo cierto es que salió con Verónica Ojeda, fue a ver a su hija al teatro, pero también se refirió al incendio en la casa paterna, y sin nombrarla, se refirió a Rocío Oliva sin ninguna duda, y lo dijo de esta manera. Lamentando la pérdida de todos los recuerdos de mi mamá. Uy, eso te duele muchísimo. Imagínate, que todos los recuerdos de tu vieja estén en un mismo lugar, y alguien sepa que estar en un mismo lugar... Tomá, Verónica. Los peritos van a determinar si fue un problema de alta tensión, o hay alguien que el día anterior fue a ver y a marcar la casa. Esto no es, no es un problema de electricidad, seguro, ¿sabés por qué? Porque nosotros cualquier problema de electricidad, la electricidad se cortaba. Es un mal diabólico que lo hace una persona solamente enferma. Esto decía Diego Armando Maradona y sus hijas reaccionaron de inmediato. Qué bien, toda esa gente dice que lo cuida mi papá. Una vergüenza, dijo Dalma y Janina. Dalma Maradona, la mentira con el tiempo no se puede sostener. A la gente se le cae la careta. Y también una de ellas retuiteó un mensaje de otra persona donde decía, ¿Y no era que Verónica Ojeda lo cuidaba a tu papá que con ella no tomaba? Eso y la gran preocupación de las hijas por Diego Armando Maradona. Gracias, Catalina. Gracias.